El orgullo que puse en el suelo, quemaba, que no fue mi bebé Y aquel que estaba donde estabas, no sé de un coro Un saludo, chico 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 El carácter perdón por sus errores El castigo que ella me recibió Ha sido... Solo tengo a traerte a nivel Que ella me ha recibido Si conmigo no hiciste el amor Me haría sin mí Y supe a la nariz en el suelo No más para que sepa No cualquiera que tumba del cielo No más es poderlo ser No más es poderlo ser No más es poderlo ser No más, no más la que no es poderla流 No más te volvió Reconociste el amor, la vida es tu vida Su pelada limpia hasta el suelo, no más Su pelada limpia hasta el suelo, no más Su pelada limpia hasta el suelo, no más